Vamos a grabar, un segundito. Ahí usamos a Sopa, eh. ¡Sopa! 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 Las fotos de atrás. ¡Peri Sopa! ¡Peri con los muchachos! ¡Peri Sopa! ¡Me voy a traer a ti! ¡Peri Sopa! ¡Peri no te cambienes! ¡Peri Sopa! ¡Me voy a divertir Juan Juan! ¡Sopa! ¡Peri Sopa! ¡Peri Sopa! No entiende nada esa, eh. ¡Sopa! Ahí viene. ¿Qué va a pensar esta chica de mí?